Ante los miembros del Consejo Superior Universitario, en la mañana de hoy asumió su cargo como rectora encargada de la Universidad Popular del Cesar, la administradora de empresas, Alexis Leonor Vidal Brito, luego de haber sido designada por este cargo por medio de acuerdo número 020 del 27 de agosto del 2019. El encargo se realizó por el término de tres meses y o mientras el Consejo Superior Universitario designa al rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2019-2023. En el acto de posesión, seguido del juramento de rigor ante los miembros del Consejo Superior Universitario, la doctora Vidal expresó, entiendo el compromiso que acabo de adquirir y atender todas las recomendaciones por parte del Honorable Consejo Superior Universitario, estamos en un proceso de garantías electorales y por lo tanto hay que trabajar porque la institución salga adelante. Asimismo expresó que su prioridad en estos momentos es que se finalice con éxito el semestre académico y se siguen gestionando recursos para la renovación de los registros de los diferentes programas académicos. Cabe destacar que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar realizó el encargo en una de sus atribuciones legales estatutarias, en especial las conferidas por el litoral E del artículo 20 del acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994, Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar. La nueva rectora encargada de la Universidad Popular del Cesar, quien se venía desempeñando como directora del Departamento de Administración de Empresas, es egresada a la institución con especialización en mercadeo y magister en gerencia de recursos humanos. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero de sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes están cansados de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años, y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidatos. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación, y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 del tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.